Señor, aquí tengo el catedrático de los tribunales, el señor Simo, que está buscando la candidatura, ¿por qué no ser el alcalde de la Mata de Falfán? ¿Cuáles son los planes y proyectos que usted tiene si resulta ser ganador de esta elección de 2024? Mira, si nuestro pueblo decide y me da un voto de confianza para que yo pueda dirigir lo que tiene nuestro pueblo, lo primero es que yo pienso hacer una alcaldía colegiada, involucrar toda la sociedad, el sector productivo, el sector profesional, el sector laboral, que son piezas importantes. Y por la ubicación geográfica que tiene nuestro municipio, sobre todo, organizar nuestro pueblo, porque nosotros estamos ubicados en un eje central, donde tienen que converger una serie de municipios y tienen que pasar, organizarlo, especialmente el tránsito vehicular, el tránsito peatonal, y hacer una gestión para marcar un antes y un después en lo que es nuestra alcaldía. Y nuestro pueblo es un pueblo de personas laboriosas, un pueblo trabajador, y dedicar tiempo completo a la alcaldía para tratar de traer recurso adicional, hacer que el poder ejecutivo, hacer que empresarios pongan la vista en nuestro municipio. El 85% de la mata son jóvenes. ¿Qué usted tiene para los jóvenes y qué usted piensa para combatir la delincuencia allí? Mira, buena pregunta. Con relación a los jóvenes, que son la parte vibrante de un pueblo, el diario vivir de nosotros con la juventud, y uno lo vive como padre, es el desempleo. Hay que buscar mecanismos. Y yo creo que entre todos nosotros lo vamos a hacer para que los jóvenes puedan ser emprendedores y hacer que vengan a invertir a nuestro pueblo y así poder generar empleo. Con relación a la delincuencia, eso es un mar que nos aqueja a nosotros, fruto de la decomposición social que nosotros tenemos y el descuido que hemos tenido ahora. Como alcaldía, el alcalde es el representante, es el gobierno local. Hay algo que lo tengo en carpeta para implementar, si llegaría, que es lo punto estratégico. Tener cámara conectada con lo que es el 911 para tú tener una vigilancia, tú saber quién entra, quién sale a tu municipio. Poder esclarecer cuando pasan hechos, en los puntos estratégicos. Y eso las grandes ciudades lo han hecho, donde hay mayor concentración de personas, están monitoreadas. Y cuando tú estás monitoreado, entonces tú tienes miedo. De hacer esa razón de las cosas que queremos colaborar, si el Señor nos permite, y el pueblo, que lleguemos a la alcaldía. ¿Cómo tú calificas la tragedia que pasó, que no fue esperada en la semana pasada, en el sector chonferil, en el sector transporte, donde hoy dejó prácticamente una comunidad llena de luto? Mira, eso solamente mencionarlo, no apenas, porque son dos familias altamente trabajadoras que no se les puede quitar ese valor, que no se les puede cuestionar. Son personas que han trabajado, es mismo joven, fallecido, fíjate que con la edad que tiene, ya estaba con una responsabilidad tan grande como es tener un volante al guía, transportando un autobús de más de 40 pasajeros. En eso tenemos que crear conciencia, porque la República Dominicana no sé qué está pasando, nos hemos convertido en una sociedad agresiva. Tenemos que trabajar mucho la familia, tenemos que trabajar las propias instituciones, que eso es inaceptable, que dos compañeros terminen en una tragedia, que no solamente en luta a la familia, al pueblo, a un pueblo, que desde que era tuve el pueblo que hasta se apaga cuando pasan ese tipo de cosas. O sea, pedirle al propio Azodube de que tratar de bajar los ánimos, tratar de hacer actividad, que hagan entender que todos pueden vivir y que el dinero puedan convivir como seres humanos. Sí, pero el dinero no lo es todo en la vida, no lo es todo en la vida. Y hay que concienciar a la María para bajarla, esa agresividad, que por un rayón de un vehículo, que por una tontería, no podemos disparar un arma, porque tenemos que vivir en paz todos. Los contactos para comunicarse con el señor Simo, quien busca la caldilla de la Mata de Falfán. ¿Por qué partido es? ¿Por qué? Por el partido del PLD. Ah, ok. ¿Eso eran ellos que querían saber? Sí, yo creo que es un partido que ha hecho grandes aportes y que debe volver al poder, aunque la alcaldía está en manos del Partido de la Liberación Dominicana, y aunque tenemos que innovar alguna, pero se ha trabajado en la alcaldía. Los contactos 809-427-3173. 24-7 vamos a trabajar en ese partido. ¿De su nombre ahí completo? Eugenio Mesa Morillo. Cariñosamente, Simón. Simón, señores, Whatsapp o Noticias y más. Me les robé, eran uno, y me les robé cuatro minutos más.